Música 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 Le dolar, le dolero, yo me doy tu cosa buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero, negra los corazones del mundo entero Para el dolor, para el mal de amores Nada como el repique de mis tambores Que hay que divertirte a la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Pégate un poco más Esperaba donde amores, olvida donde amores El tiempo se nos va a mal Pégate un poco más y mueve esa cadera Mamita cosa buena que a mí me pone mal Buenas carreras, chacha y morena Báilame ese rimo con tu sabor a pena Y baila pescadita, casa rellonera Para que te olvides de todas tus penas Y esta noche quiero más Y esta noche quiero fiesta Hoy no habrá más que por bien no venga Unamos los corazones Hoy todos somos multigolores Pégate un poco más Esperaba donde amores Olvida donde amores El tiempo se nos va a mal Pégate un poco más y mueve esa cadera Mamita cosa buena que a mí me pone mal ¡Vamos! 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 Dice así tu pregunta ¿Un significante número de inmigrantes latinos Viven con el VIH o están en alto riesgo de infección? ¿Qué tipo de servicios son necesarios específicamente para inmigrantes latinos para prevenir? ¿Qué motivos son necesarios para prevenir infecciones de VIH y para qué? ¿Y para quienes son VIH positivo y vivan saludablemente? ¡Vamos! 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 latinos, en order to prevent HIV, infections, and for those who are HIV-confident, to live healthy lives. I believe that my Latino community, needs more effort for the programs for the prevention of HIV, and there are some institutions that have them, and they need to strengthen them. And for greater support, they should be given in Spanish, which is our language, because for us Latinos, it's very difficult to explain ourselves in English, and that blocks us from getting HIV prevention. Thank you very much. I want to go and take it apart now.